Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Isabel Pantoja está planeando vender Cantora y trasladarse a vivir a Madrid, la tonadillera tiene muy claro cómo debe ser su nueva residencia. Dar el paso de abandonar Cantora y ponerla a la venta no ha sido fácil para Isabel Pantoja, pero ella tiene muy claro que quiere iniciar una nueva vida lejos de los malos recuerdos, y por eso, de momento, ha decidido mudarse a Madrid, tal y como confirmaba su hija Isa Pantoja a la revista pronto. Eso sí, la tonadillera no piensa vivir en cualquier sitio, por lo que ha puesto unos requisitos para aceptar el que será su nuevo hogar. Te lo cuento. ¿Cómo debe ser la casa de los sueños de Isabel Pantoja? Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que la madre de Kiko Rivera se fuera a vivir a México, para dejar atrás todos sus problemas legales y familiares, parece ser que finalmente ha decidido instalarse en la capital, ya que, como confirmó Cristina Tárrega, su intención es vivir a las afueras de Madrid, quiere tener allí su base. Por este motivo, sería su hermano Agustín, que se iría a vivir con ella, quien está buscando vivienda en Madrid, pero parte de las peticiones que le ha hecho su hermana y que, obligatoriamente, debe cumplir su nueva casa. Entre ellas, Isabel quiere que el piso no tenga menos de 200 metros cuadrados, debe contar con cuatro habitaciones, y a poder ser, quiere que sea un ático. Y sobre todo esto, el requisito que sí debe cumplir el nuevo hogar de los Pantoja es no tener portero físico, ya que la tonadillera no quiere que nadie pueda filtrar a la prensa cosas de su vida privada, ni cuando entra o sale de su domicilio ni con quién. El dinero que pagaría Isabel Pantoja por su nueva casa. Según los expertos, un piso de estas características costaría unos 7.000 euros al mes de alquiler, que por lo visto, es lo que busca Isabel, apartando la compra debido a sus problemas económicos. Aunque el precio varía según la zona, en Salva me dijeron que Isabel busca vivienda por Chamartín y Ciudalcampo, donde podría cruzarse con Ortega Cano, David Bisbal, Rocío Carrasco o Isabel Gemio. Sea cual fuere el lugar que decidiese vivir, estaría buscando un lugar recogido y discreto, a las miradas indiscretas de la prensa. Podéis comentar, y opinar, y sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.